Pues no sé. A ver, mañana veremos, pero bueno, tenemos alguna complicación añadida. Y bueno, pues yo creo que Gabriel que se recuperará, porque ya ha entrenado con normalidad ayer y hoy. Y hoy, Cani yo creo que también, por el mismo motivo. Bruno complicado y hemos tenido la incidencia de Gio, que a ver cómo le harán unas pruebas y veremos cuál es la valoración y si está disponible o no. Le ha molestado hoy un autor en una acción de finalización que estábamos realizando. Sí, a ver, nosotros tampoco enfocas mirar tres partidos consecutivos. El principal es el primero. Jugamos en casa otra vez. Venimos en liga de sacar un punto de nueve posibles, de perder en casa el anterior partido jugado, de escaparse unos cinco puntos en el tramo final de los partidos de fuera de casa. Y enfocamos este partido con el ánimo y con la actitud necesaria de que la victoria es muy, muy, muy importante. Y vamos a intentar lograrla desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde el convencimiento, desde la ilusión. Porque, repito, que bueno, es muy importante ganar el Getafe para nosotros. A ver, nosotros no creo que debamos de cambiar muchas cosas. Simplemente que los detalles o los aciertos en las áreas tengamos un porcentaje de mayor eficacia. Yo creo que en el transcurso del partido no somos inferiores a los rivales. Es más, creo que somos superiores o bastante superiores. Pero nosotros no creo que en estos partidos hayamos sido un equipo vulnerable. Que digas, jolín, es que lo normal es que pierda el Villarreal porque el rival está siendo muy superior y está teniendo muchísimas ocasiones y nosotros ninguna. En ninguno de los partidos que hemos perdido se dio esa circunstancia. Por lo que nos hace pensar que somos un equipo equilibrado y competitivo. Pero bueno, los resultados que al final es lo que cuenta, dice que tenemos que mejorarlos. Eso es obvio. Y vamos a luchar por ganar al Getafe, pero con unos argumentos similares. Aumentando, como os digo, el acierto en las áreas que resulta determinante para definir los partidos a favor o en contra.